Porque me llenas la vida de vida, por rescatarme del peligro El peligro sobre la nada Porque desde que te vi he parado de soñar contigo Y en tus ojos libres me perdí, y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir como mi pecho, como mi pecho te grita